poquita cosa vamos a ver la economía educa si está viéndose afectada por esto está la tormenta pero de momento no hay movimiento y algunos entrenando todavía intentando sacar profesionalismo preparándose para la batalla uca tiene dinero para por todos los cinco entre él y los cinco que está peleando en américa y corea y todo supera 452 de balance 423 de balance de un income de 2.470 y está gastando 2.400 tienen tiene manpower mercenarios no sé si puede sacar más guerra otra guerra más contra gargat imperialista la ha visto no se le escapa nada gargat que le ha soltado el otomano ahí va a uca si no corre batman y si se la quita fíjate batman está aquí tiene él y tenéis tenéis para hacer esa guerra no cuenta es una sola provincia a corea en el norte pero no se va a enfrentar contra los ingleses la cosa está aquí tremenda golpiza que ha habido aquí en en américa del norte se están reposicionando los americanos tienen que ir a por la capital tienen que ir a por la capital antes que fabián aquí en el sur coja posiciones aquí está haciendo un estropicio y le está cortando el reabastecimiento a los incas que es una parte fundamental del ejército de la confederación vienen más también por el norte refuerzos selio está en guerra con gargat selio sabe que se ha tirado por gargat corre selio selio ha llegado ha llegado como un campeón no sé por qué le ha soltado para ti todo pero la tiene ahí a tiro además tiene fuerte de nivel 1 es para selio va a llegar el primero a no ser que a alguien le fuerza de guerra esfuerce paz aunque gargat me parece que se va mal nadie tiene un 100 con gargat nadie lo quiere solamente van manis era lo único que podía quererlo pero lo va a matar pero a matar y ojito aquí los separatistas asganos en la zona de chin que no ha tenido ha tenido fuerzas para levantar las rebeliones que tiene se están moviendo aquí los los ejércitos están llegando a la otra parte del país hay que caminar mucho todavía después de la guerra de corea me vengo a américa reposicionamiento en el norte de 13 colonias cerca de la capital intentando rodear intentando cortar vienen con el grueso del ejército para tener que poner toda la carne en el asador aquí en massachusetts necesitan ese golpe van a intentar no pueden acceder desde aquí hay otro fuerte es que no se ven corea abandonado por eso se le puede declarar la idea de rusia también era bastante nazi la familia de todo está de vacaciones en parís pasando las vacaciones de semana santa corea es el vietnam de uca pero más chungo si es que si no dañas la economía de uca no le puedes ganar sólo ocupando zonas donde recaude puedes ganar se le admira que están entirando sus países para derrotar una vez a fabián esto es muy admirable por si bueno cierto en honor y gloria para los americanos 13 colonias y así porque fabián no podría pedir nada si lo es es cierto ahí tenemos batalla 11 cas no sé si va a dar tiempo a entrar con el grueso nada han hecho un wipe y van a llegar tarde van a llegar tarde están llegando algunos wipes se mueven es la guía que ha cogido tarde a esto está intentando rodear la capital intentando sacarle ese work score que le queda quedan unos 15 16 16 18 minutos para que acabe la sesión el reabastecimiento ni que esto fuera el reabastecimiento de la columna de tropas que vienen no sé si estáis fijando y por aquí el grueso de su país está aquí se tiene cortado esto no puede mandar tropas al norte que es donde hacen falta esto también es peligroso aquí por eso digo que tienen que hacer focus los indios y aquí están los americanos defendiendo massachusetts tienen que tirar estos dos y además tienen que cruzar el ejército este de 108 cas que está por aquí ahora en números lo pueden sacar pero todo depende se ponen ahí en king vamos a ver si hay batalla no se estarán reventando desgaste los americanos cuánto tiempo le queda la sesión 18 minutos 17 ya para cuando hablamos de momento creo que fabián está esperando traer otros estos son de 13 colonias ahí va a sentir a fabián a por los hiloqueses en poco book o cuntuk y ya viene el resto de los incas entra fabián con un menos menos uno porque es el asedio están intentando recuperar el fuerte pero no van a llegar a tiempo la moral ahora está fallando a fabián está haciendo bastante daño van venido los indios con todos 307 está poniendo ahí moral no sé si no saben si cortar el reabastecimiento por ahí pero se comerían un menos uno no sé si les convendría aquí están haciendo bastante daño puede que fabián tiene números pero no les da para llegar se marchan los los ingleses y ha aumentado el asedio al 71 en el próximo tiro que le quedan 19 días en el próximo tiro lo tiran seguro todo mucho movimiento en américa del norte buen paso que han hecho los americanos han hecho confederación le han echado huevos y han tirado a por el coco el coco hay que tomar nota de este de este comportamiento si toma la capital de 13 colonias la ya le dará una paz blanca que triste no se sabe a ver qué puntuación pueden sacar pero con con nunca con 2200 de límite detrás apoyando complicado que la haya concesiones un humano no las haría nunca pero si te conozco de moral se nota ahí cómo mejoró ya sé qué pasó tiene unidades de asalto no de defensa por eso perdían en moral defendiendo a interesante interesante habrán hecho el cambio ahora han hecho el cambio bueno tiene fabián aquí más aún pero ya están avanzando aquí este ya lo han ocupado hills es fácil de coger y se puede defender aquí con en defensa y están tirando este asedio habrán hecho tiene 128 casa aquí fabián es donde está todo está todo no sé si directamente a corea para verlo rápido con esta sucumbiendo ante los ingleses aquí está fabián un poquito más holgado pero aquí están los dos núcleos 400 casa y metidos tienen que tirar han hecho el fuerte la tirada ya tienen el bridge lo que no sé si hay 7.000 hombres defendiendo entra entra ya ya si es que no te van a no te vas a quedar sin hombres no sé a lo mejor es arreglado ojalá los europeos fueran fueran tan honorables como los americanos y le den batalla a fabián los europeos llevan mucha tormenta no sé qué estarán preparando pero se trama también una gorda ahí es fabián más tropas cuantifico que va a intentar cortar por la retaguardia este ya entra directamente aquí está 360 cada entra directamente un menos uno para los indios a ver ahora 7 con 8 de moral han sacado más moral 130 disciplina más tácticas superan en todo menos en el 1 y ahí están comiendo ya está haciendo daño están haciéndole daño a fabián ahora sobre todo en moral hay que traer más tropas fabián todavía no ha metido todo están ahí para guardar un poquito la moral están perdiendo 44 cas los 45 que van a entrar por aquí tiene la línea de abastecimiento por aquí pero es poca y tenía que haber otros por lo menos equiparables otros 100 cas que va a meter por ahí y otros 50 cas y otros 38 cas que vienen por aquí tienen que correr y ese menos uno puede que le pese porque le pese bastante y está aumentando la moral de los ingleses y hoy vienen los 14 cas de los iroques es para poner el último más barcos han llegado con ingleses está bastante se está poniendo cuesta abajo para los americanos uff 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 tenemos tenemos aquí la guía de 13 colonias que es la que 6.006 cal están haciendo 7 cas 7 casi hay cañones al frente por eso están haciendo tanto daño se tienen que pirar ya tío están comiendo rabo los cañones están comiendo 9 cas están aguantando hasta el último hasta el último ha sacado un cero por aquí pero están los cañones están haciendo están triturando vamos está poniendo se van los indios se van los indios después de haber hecho muchísimo daño se están marchando ya victoria para uca y manda paz 13 colonias manda paz 1 2 3 4 4 pide están teniendo separatistas de chicas o de cheroqui uff tenemos black food por aquí qué cojones han tenido los americanos que huevos qué valor así si así da gusto tío así da gusto está balanceada está balanceada bueno incluso ligeramente desbalanceada para los americanos pero que se han juntado cuatro se han dicho echamos números pum al primero al que está arriba para que está arriba el primero que está arriba es francia pero de facto es uca tiene un menos 37 está pidiendo cosas no es está pidiendo cosas él las tres colonias eso quiere decir que todavía no está dispuesto a a plantar está dispuesto a plantar batalla así tienen que recuperar un poco por aquí hay movida mexican pesas american separatistas y por aquí tenemos a los uqueños cerca de la capital ya de kuzco garantía inglesa antes y ahora rusia deli e italia dinero inglés francia se está quejando puede ser de italia otomanos está liado con italia a quienes están garantizando amáis puede ser deli tampoco deli sigue advertido vamos a ver a quién está garantizando está garantizando a nadie a no estés deli hostia a integrar a le falta un rival a la uca usted tiene que poner otro rival tú no puedo porque está en guerra no lo puedo ver la suecia estamos hablando de suecia suecia aliado con nunca y conferencia esto es horrible entre todos aliados son menos que uno de los tuyos por no habla bueno empezamos empezamos que tiene encarrilada la guerra de corea la de 13 colonias la tiene tiene el 37 la van perdiendo ellos ahora van perdiendo yo pensaba que le iban ganando la van perdiendo por las batallas por el word score que necesitan un 25 batallas un menos 2 menos 2 y por ocupaciones menos 10 está doliendo bastante a los indios es normal es normal es pegarte aquí con con el dios sabían los digo esta operación habría estado guay está guay de hecho pero claro tiene que ser más temprana tiene que ser mucho más temprana corea ya está en las últimas probablemente intenten tiene aquí algunos stacks y lo que quede sea la zona esta no sé que pueden pedir si os fijáis ya tienen delimitada algunas zonas corea para japón esto también hace que es para japón y busca de momento no ha pedido nada no sé si luego harán algún esto es lo ha pedido japón también apolo está pidiendo todo la guerra declaró japón ni idea y por aquí veis que esto está aumentando poco a poco y es que nunca le está haciendo amenazas de guerra porque tiene la misión y le está doliendo la vida vuelven los indios al ataque lástima que batalla más bonita tío pero es que no puede ser es que son dos casas son dos casas de límite es es terrible los ingleses parece chinos no se acaban bajas bajas lo bueno es que la ya pide cualquier tontería es verdad a última hora si la veis muy negra cd cuatro tonterías y ya está la batalla de la última alianza contra mordor solo que tendrá un resultado distinto es que una guerra que se puede ganar pero no perder porque es contra ya 2 millones de muertos ligeramente desbalanceada no me equivocado sí 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 ha sido una cagada ahora en tropas andan igualados además su casa tiene tropas infinitas no te olvides de eso pero al final francia saca su riqueza de una zona compacta del mapa y uca tiene su ingreso más disperso y es más fácil con cortarle el grifo de los billetes francia tendría más calidad no lo sé tío y no sé qué están haciendo en europa porque no se ha liado tampoco en europa de hecho por qué no se ha liado en europa en la zona inglesa es factible a ver es factible es duro porque aquí hay un fuerte de nivel 8 en cada provincia pero factible es pero no hay voluntad a que todo es verdad está de vacaciones en parís tondo has dispuesto el tondo todo por el mundo no me lo puedo creer tío puto tondo el amo chapo efe por tondo y grande del imperio vamos 0 con 8 ahí haciendo turismo estaba ahí el tío no lo decía en broma que hace sucia aliada de francia pues tiene dos alianzas bien bonitas no hay ingleses en las islas es el momento perfecto lo dudo mucho lo dudo mucho las islas son impugnables está en esta uca porque el francés lo está presionando desde bohemia italia otomanos entonces no pueden atacar la francia sin comenzar un ataque por la espalda puede ser sí que esa presión en la parte italiana Haga que el francés no se mueva pero si habéis estado desde el principio La unión bohemio-ítalo-otomana está Bastante acojonada no tienen muchas opciones 1725 4 de febrero voy a echarle un ojo ahora que tenemos aquí las todos protestantes hasta los indios son protestantes hindúes hay por aquí inti voy a echarle un ojo a las instituciones ahora que puedo y al carbón lo hemos dejado y perdiendo pasta ya se empieza a desinflar la cosa instituciones chau ni la tiene y que la tiene y lo que se le queda portugal la tiene ya francia le queda uca le queda suecia del y la tiene está tardando bastante corea y japón la tiene un link del interesante y vamos a ver también el mapa de bienes donde seguro que ya tenemos alguna está la va a querer fabián está la va a querer fabián está mandando paces anular todos los tratados con iroqueses y 700 educados uf suculenta suculenta tenemos aquí también en asturias en asturias hay carbón tenemos carbón también aquí en sajón ya empieza tenemos carbón aquí en italia en kosovo tenemos más carbón a ver si veis alguno en la zona de nada de li puede sacar carbón de ahí ahora esto se uqueño nada se lo ha quitado tenemos en jean carbón que ya lo tiene y poco más todavía no está muy expandido el carbón para que se expande la institución y la tendremos están aguantando posiciones saben que queda poco y bueno ahora toca la semana para hacer él la el trameo y un poco las las posibles estrategias a ver la diplomacia a ver qué pueden hacer que pueden ofrecer y cómo desembocar a esto ya en la próxima sesión estar complicado pero pero lo pueden hacer y quiero ver antes de nada la carta de victoria y tenemos la iroquesa la de shaun y estaba aquí abajo no él ha declarado se ha unido pero tenía que haber declarado y lo que sé si querían la carta de victoria no sé lo que querría lo que querrán lo mejor esto también lo quieren pero hostia esto lo puede conseguir para allá porque esto no esto se vaya todo es decir lo que es es ya para ya puede conseguir carta de victoria y conseguir unos mil puntitos la japonesa está aquí estará que faltaba en mogostán es de japón japón tiene carta en mogostán la tiene a tiro la puede hacer y es porque no tenía rivales antes en los rivales de nuba tiene otro que es malaya pero tiene que poner quiero ver que no va a ponerlo y divertirse ayer en japón ming in liberty desire es que me se puede hacer muy grande del y tenía y japón puede poner tres japón puede poner tres esto es un buz del juego solo uno mugales ha puesto mugales y le ha salido la eso a ver batmanis batmanis tiene dos dos tres batmanis tiene que tener dos por huevos papal state el vasallo creo que no puede tenerlos así papal este y déjame verlo no posible raivas este tiene tres francia lo tiene todo uca tiene uno pero tiene que terminar la guerra y tendría otro rival me tengo súper curiosidad por saber cuál sería muchísima curiosidad tengo bueno queda nada queda que termine ya el año espero que voy despidiendo porque probablemente para ti todos si no se olvida firmar aquí espero que os haya gustado el otro día estuve viendo el timelapse y va a quedar fresco fresco nada que os ha parecido la sesión de la guerra en europa en esta sesión ya es tarde siempre empiezan al final las guerras grandes todavía no lo descartemos pero el bohemia italia otro tienen fuerzas equilibradas con francia uff eso es muy atrevido si no se mete suecia hay hay chicha viva en los mineros asturianos 13 colonias es de alguien no llegó justo para el final si la boca de fabián es la de azul pero en fétima afecta minada la mía era bastante buena pero cuando jugábamos no había tanta competencia y tuve las manos mucho más libres tampoco estaban las compañías comerciales y bueno hablar habrá declarados a uní para que la idea de 13 colonias no pide territorios porque no comparte frontera si no es colonialista que no lo es entonces el peor de los casos pide poder dinero y reparaciones vamos a ver es 10 de diciembre si para ti todo está al quite y nada pues lo vamos a dejar aquí qué lástima que no haya declarado que no haya explotado la cosa en europa ha estado todo concentrado en no me quiero no me quiero perder nada es que me da la sensación que se van a pegar a última hora no quiero perder nada 30 de diciembre nos están pegando a ver si para ti todo está aquí me parece que no nunca está aquí te para ti todo por dios nunca puede salir el 1 de enero para ti ahora se olvida y estaremos aquí este 35 vale ha petado ha petado era esto lo que estabais esperando se ha abierto la vera avanza al francés yo voy a comentarlo aquí hasta que para ti todo se dé cuenta pero ahora me parece ahí está tondo viajando por el mundo pero ahora voy a decirle algo porque se ha quedado paradísima bohemia italia y otomarros contra francia portugal suecia de momento no entra y me encantaría narrarla pero si todo me parece que no puedo decírselo necesito dos pantallas necesito el partner polonia está también por detrás a bohemia y esta es otra guerra que va a eclipsar la de uca lo que hablábamos antes de cucar va a tener que papel va a tomar aquí disfruta de esas guerras que no te gustan pati uy la sorna la sorna pati todo avanza hasta constantinopla lo va a intentar conseguir tiene vía libre porque el italiano controlaba los mares pero ahora está uy 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 que vemos por aquí what is this aspiration for liberty no 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 es no es todavía uf Portugal blu para ti todo casimir fabián los indios adrián ha subido estabilidad se aleja la revolución no sé si la puedo escribir no me deja no se ha dado cuenta de que son y media ya si no ha dicho fabián tampoco es raro si no ha dicho fabián tampoco es raro están haciendo los franceses pila por la espalda dices algo se están haciendo acusaciones una hora más de sesión el pueblo lo pide no por dios mi vejiga una vejiga de un señor mayor ya damos segundo voy a hacer de la luz ya que vamos a quedarnos hasta que para ti todo se dé cuenta ya se ha dado cuenta para ti todo ya se ha dado cuenta no me deja es que no me deja el overlay por eso no puedo moverme que el 1 de enero tío eran y media justa teníamos la oportunidad de acabar hay media justas el 1 de enero te lo ha dicho green yo no podía no puedo acercar a acercarme no me deja el overlay no me ha dicho brinda lo había puesto por el general bueno pues ahora sí chavales siento dejarnos con la miel en los labios pero esta la vamos a ver en todo su esplendor en la próxima sesión espero que sea dura y que sea contenciosa y nada gracias por estar ahí comentando conmigo que estado y solito nos vemos en el próximo capítulo la próxima sesión un saludo chao chao